Hola, ¿cómo estás, mi corazón? Quiero decirte que me ha costado un poquito de trabajo grabar este video porque por ahí alguien escribió el día de ayer y varios se enojaron que por qué ellos nunca van a tomar la vacuna, que el corazón en dos años se me va a tronar, que me voy a morir. Yo no tengo miedo a la muerte, corazón. Yo no hice esta situación, esta acción que me vacunaron por miedo. Yo lo hago porque no me gusta que me limiten, que me controlen. Y bueno, si tú no puedes contra ellos, tienes que unírteles. Entonces yo no estoy en una batalla contra nada ni contra nadie, simplemente quiero mi libertad. Creo que este año que muchos hemos estado encerrados, hay algunos que sí tuvieron una más cierta libertad que otros. Pero aquí en estos países como Canadá apenas va a cambiar a cómo se llama el lunes. Creo que el lunes, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Semáforo naranja o código naranja o como le quieran llamar. Pero aquí sí estuvo muy heavy. Aquí sí estuvo muy heavy. Y yo no estoy en ninguna secta porque por ahí un señor que se llama Luis, que ya me ha mandado varios textos medio extraños. Yo no estoy en ninguna secta, corazón. A mí nadie me paga y yo nada que ver. No lo hago esto por miedo. Lo hago porque es un requerimiento. Y por ahí se escucha que no era un punto y que ni me quiero meter estos temas. Que por ahí en un punto va a haber pasaporte de COVID, que por ahí me estaban diciendo cuando viajé a Texas, que al parecer cada año van a tener que ser vacunados. Honestamente, corazón, yo sé en mi corazón, en mi alma, yo creo que por eso hice también este canal. Sé que hay una vida después de esta. La muerte no existe. Si yo me voy a morir el día de mañana, quiero morirme estando feliz, sin afectar a nada ni a nadie. Entonces, quien lo quiera hacer, háganlo. Yo no estoy haciendo ninguna campaña de que lo hagan. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Tengo muy buenos amigos que no lo van a hacer. Pues es cada quien. Yo no quiero convencer a nadie. Solamente estaba conversando lo que hice el día de ayer, que me sigue doliendo el brazo, que no veo nada de cambios en mí. Por ahí alguien en Twitter, en francés, me escribió que tú tienes ya un chip 5G. Pero ya tenemos en el celular un 5G y ya hay miles de chips y miles de cosas, corazón. Por Dios, es muy complicado meterse a las ideas de cada quien. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar en este tema. Solamente quería compartir. Yo no quiero convencer a nadie. Cada quien hace lo que se le da la gana. Pero sí, pues quería compartir lo que yo hice ayer y Datsy. Reitero, no tengo miedo. Lo que a mí no me gusta es las reglas. Quizás como buena geminiana o por la manera que soy. Quizás por eso soy mi propia jefa y por eso hago de mi vida lo que se me da la gana. Alguien me está diciendo, Cindy, tú haces lo que se te da la gana. Pues sí, corazón. Pero sin afectar a nada ni a nadie, ¿verdad? Entonces, solamente para explicar que no quiero convencer a nadie, ni estoy haciendo ningún tipo de campaña, ni me están pagando. Ojalá me pagara el gobierno, corazón. Yo ya estuviera con mi Lamborghini. Yo ya estuviera con un carrazo y estuviera en la vida nice, ¿verdad? En la vida fácil de Pito Pérez. Pero no, no es así. Nadie me ha pagado. Ojalá. Que por cierto, ya no voy a hablar más. Vamos a cambiar el tema, corazón. No me estoy justificando. Solamente quiero platicar. Después de estos tres minutos, cincuenta y tres, cuatro minutos que me eché de chorazo. Brinca el minuto cuatro. Y vamos a comenzar con esta lectura del día de hoy. Vamos a iniciar y voy a revolver. A ver, vamos a ver cómo está tu personita especial en el aquí y en el ahora. Fíjate. Divido y está la carta de la lucha. Aquí siento un ser humano. Una persona que está luchando con una emoción que está sintiendo. Está luchando con sus emociones, con sus sentimientos. Particularmente aquí siento alguien que está bastante aislado o bastante aislada. Puede ser un trabajo rutinario como me levanto, voy a trabajar. Después de trabajar me regreso, veo televisión y luego veo televisión y me duermo. O desayuno, comido y seno, comido, como y seno mañana, tarde y noche. Y es una secuencia de vida, corazón, como una disciplina que tiene esta persona. Pero llegando el viernes, el fin de semana, esta persona trata de olvidar. Olvidar bebiendo, olvidar saliendo con los amigos, olvidar haciendo algo diferente para él o para ella. Pero aquí yo veo una monotonía. Esta persona está luchando con las emociones y yo siento que su círculo de amistades es muy cerrado para esta persona, muy cerrada. Esta persona no le cuesta mucho trabajo y confiar en los demás. Siento que esta es tu persona de interés. Una persona que no puede hablar correctamente sus emociones. No lo abrazaron cuando era pequeña o era pequeño o no tuvo mucho ese afecto. Siento que tiene mucha energía, pues no negativa, pero energía de resistencia hacia el sexo opuesto. Puede ser una mujer que tenga coraje hacia los hombres o una mujer que tenga coraje con una mujer con los hombres y un hombre con las mujeres. Ok, esa energía. Esta persona es religiosa. Aquí yo siento alguien con el rezadero, con el rosario o yendo a la iglesia y rezando bola grande, bola chica. O sea, no me estoy burlando, pero estoy viendo, por así decirlo, estoy viendo a alguien muy religioso. Ok, cada quien cree lo que quiera. Pero aquí yo siento alguien que es muy devoto, muy devota, muy espiritual, que casi como los católicos, que yo soy católica de nacimiento, pues, pero no practico. Ok, pero sé que algunas, algunos rituales que se hacen en la religión católica, por ejemplo, el la semana santa, la semana pascua, la navidad, los días santos. O sea, así siento alguien que, 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 que respeta mucho sus tradiciones. Puede ser un católico, puede ser un cristiano, puede ser un judío, puede ser un musulmán. Así siento alguien muy religioso. Ok, que siempre está pidiéndole a Dios qué es lo que debe de hacer. Pero casi, casi esta persona está esperando servidito y en la boca. A ver, Dios, mándame una mujer o mándame un hombre como yo quiero y como yo busco. Pero desafortunadamente o afortunadamente esta persona se enamoró de alguien que no puede dejar de pensar en él o ella. Ya pasó tiempo, ya pasó ciertas circunstancias, pero esta persona no deja de pensar en ti o esta persona no deja de pensar en, en esa persona que es de tu, de, de su interés. O sea, tú, esta persona, mira, te sueña constantemente y te idealizó. Siento que esta persona te le haces bellísimo, bellísima. Siente que eres una persona muy fuerte. Siento que aquí ambas partes son fuertes, tienen carácter fuerte. Siento que en un punto tú llegaste a ser sumisa o sumiso y llegó en un punto que dijiste ya no puedo más. Esta persona yo la veo muy antisocial, antisocial, pero bueno, habla porque tiene que hablar en su trabajo y tiene y pero no confía en nadie. No confía en la gente, no confía en alrededor. Todo mundo son los malos del cuento. Todo mundo, todo mundo, él es la víctima o la víctima de las circunstancias y él pues nada más está recibiendo los golpes de la vida. Pero él o ella, quien estoy manifestando aquí en esta lectura, siento que es una persona que también tiene su carácter y tiene sus formas de ser. Esta persona yo la siento que está planteando tanto él está planteando o ella el salir adelante sin ti y tú también estás planteando en un punto salir adelante sin sin él o sin ella. Yo siento mi corazón que esta persona me está diciendo es que tú muchas veces me presionabas que te dijera que te amo, que te quiero, que eres importante para mí. Pero es que yo te voy a mostrar mi amor, a mi forma, a mi manera. Yo muchas veces te dije que te amo al vernos. Yo muchas veces te dije que te amo al besarnos. Yo no te voy a no voy a tener la vida como de novela, como tú quisieras. Y bueno, no es de tener una vida de novela, es simplemente un te quiero de vez en cuando, un te amo de vez en cuando o algunos detalles que son básicos, verdad? Siento corazón aquí que la confianza se ha perdido mucho entre ustedes, confianza de que cualquier palabra o cualquier cosa que ella o él te dice, sientes que no está siendo transparente, que no está siendo honesto. Siento mucho que esta persona se protege muchísimo, se protege muchísimo, se pone mucho a la defensiva contigo, tú te pones muy a la defensiva con él. Honestamente, aquí siento una persona que no, yo no lo veo, yo no la veo estando de picaflor o de mujeriego o de mujeriega o de hombreiega o haciendo sus cosas. Yo siento que simplemente no tiene confianza en ella, no tiene confianza en él y esta persona se compara mucho con sus familiares, con la hermana, con el hermano, con el papá, con la mamá. Siempre siente una competencia. Ok, esta persona no solamente contigo, con el papá, con la mamá, con quien se le ponga enfrente y es una peleadera y es un no escuchar. Y esta persona de repente se irla y dice, yo ya no quiero saber de nada ni de nadie a mí, déjame en paz. Ok, vamos a ver qué te quiere decir en el aquí, en el ahora. Ya salió el cobre. Este ser humano, lo siento que, fíjate, alguien que no voy a hacer esto porque qué van a pensar de mí, no voy a hacer aquello porque me están mirando, no voy a hacer cierta acción o voy a poner algo en Facebook para que me alardien. Tal cual, no pongo nada en redes sociales, pero voy a poner algo para sentirme mucho mejor y para que todo mundo me admire más. ¿Me cachas? Aquí yo lo siento que es mucho de la moral, mucho del que dirán, mucho de la religiosidad, mucho de las formas, de la manera. Mira, siento que tú eres la antítesis de lo que en algún momento esta persona quisiera para su vida. No porque estés mal, corazón, sino porque son simplemente energías muy diferentes. Siento que esta persona quiere la sumisión o quiere hacer lo que se le dé la gana y luego llegar contigo como que no pasó nada. Y está en esas dos fuerzas, jalándose, 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 jalándose. Esta persona es muy moral, pero por abajo del agua quiere ser libre. Siento que esta persona está moviendo sus estructuras. Siento que contigo, fíjate la sensación que me está dando. Siento que estoy caminando como por un terreno sin estabilidad. Siento que una persona que te dice, hola, o ¿cómo estás? Tú le contestas algo y luego esta persona se desaparece. Luego de repente tantea el terreno para ver cómo andas y luego se vuelve a aparecer. Se ven y luego desaparece. Así siento esta persona. Pero realmente, ¿esta persona tiene sentimientos por ti? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que te quisiera decir en este momento? Pudieras llegar a pensar que yo no tengo ningún sentimiento por ti. Los tengo y los tengo muy claros. Quiero decirte que cuando a veces salgo con mis amigos o con mis amigas, siempre estoy pensando una estrategia. No hay un día que no esté hablando de ti o que no esté pensando en ti. Simplemente me estoy protegiendo demasiado. ¿Por qué? Porque siempre ha sido mi vida un sobrevivir. Ha sido mi vida una responsabilidad. Ha sido mi vida el estar serio, el poner límites. Me exijo demasiado a mí mismo. Pero aunque tú me veas, aunque yo parezca que no quiero hacer nada o que no me interesa, ve cómo está este cuate. Está sentado atrás, todos los vidrios rotos y adelante una mesa de ajedrez. Y él todavía tomando un daiquiri, una copa, una margarita, qué sé yo. Y todo panzón. Miren nomás la panzota. Y con unas gafas. ¿Yo qué estoy sintiendo aquí? Yo pretendo que no me importa, pero sé que esto es un juego de ajedrez y yo tengo que saber cómo mover mis fichas. Inteligentemente y estratégicamente. Esta persona sabe que te gusta, que le gustas. Él sabe o ella sabe que quiere estar contigo. Pero aquí estás tal cual como con alguien. Pues al parecer tú puedes llegar a pensar que es una sociópata o un sociópata o que no le importa o que no tiene sentimientos o lo ha llegado a pensar. Siento aquí mucha gente que se ha puesto a ver videos de narcisistas, de sociópatas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, yo creo que nada pasa por casualidad. Yo estuve leyendo mucho el tema de los sociópatas. Y no todos los sociópatas que dicen no es que no son empáticos con los demás. No es que no sean empáticos con los demás. Siempre hay que ponernos a analizar los dos lados de la moneda. Los sociópatas se supone que no son empáticos al dolor ajeno o no sienten. No es que no sean empáticos al dolor ajeno. Es que a la gente cercana les importa lo que sienten, pero tienen esa energía de manipulador o de manipuladora y como siempre quieren liderar o siempre quieren controlar, de repente se les va, se les va el rollo. Y aquí yo siento a alguien que dice yo sé que tengo muchos errores. Esta persona me está diciendo sé que tengo muchos errores y pudiera decirse que yo estoy diagnosticado. Porque yo siento que en un punto alguien fue al psicólogo o a la psiquiatra o fue a checarse porque aquí lo estoy viendo. Y sé mis defectos, pero no quiere decir que no tengo sentimientos. Los tengo y estoy trabajando en ello, pero a veces me desconecto de lo que yo soy. No es que no me importa lo que tú hayas sentido. Simplemente a veces tengo mi propia realidad. Luego investiguen esa parte, porque de repente digo no estoy defendiendo ni ningún tipo de personalidad, pero sí siempre he dicho hasta el peor villano de la película. Si tú te metes a la cabeza de la persona, pudieras entender el por qué lo hace hasta la digo. No estoy haciendo un comparativo, pero hasta la peor asesina o el peor asesino. Si tú indagas, ok, vas a encontrar un sinfín de información que no estoy comparando esta persona de tu interés. Así, pero bueno, si esta persona no tiene compasión o tú has llegado a pensar que no la tiene, tú ten compasión, porque aquí esta persona la veo que le importas y le importas mucho, pero no tiene las herramientas para forjar una relación, ya sea contigo, ya sea con Chana. Tú puedes pensar para algún grupo de personas, esta persona tú la ves con una pareja o está sin pareja o no te habla o está en su mundo, pero no creas que le está pasando bien. No creas que le está pasando bien. Quiere aparentar, sabe que ahorita su vida hay un rollo. Puede ser que tenga problemas de salud, porque aquí estoy viendo a alguien con problemas de salud, con problemas también de la vista, con problemas aquí del esófago, con problemas también de que ya no sabe qué hacer. Me dice, estoy perdida, es que perdido, es que tú has estado perdido alguna vez. Esta persona, ¿qué sentimientos tiene? ¿Sabe que debe de haber una conclusión? Me dicen mis guías, déjate llevar más allá de lo que estás viendo. Sabemos que ha habido un silencio, de repente esos silencios hablan mucho. Tú que estás más consciente de él que él o de ella, avanza, rompe ese esquema, muévete. Y como siempre digo, y parece Merolica, perdona. No que no puedo perdonar, pues solo por hoy. Perdona aunque sea por dientes para afuera, pero te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. A mí también me cuesta mucho perdonar, corazón. Yo también de repente soy rencorosa. No de repente, muchas veces. Mucha gente me dice, perdono, pero no olvido. Pues entonces no estás perdonando. Es perdonar, sí seguir adelante. No lo vas a olvidar, es claro, pues ni que se te olvidara, ni que tuvieras una laguna mental. Pero sí avanzar y ya no estás reprochando, ya no sentir esa sensación aquí, que eso es lo difícil, la verdad. Esta persona, yo te diré, no te quiere lastimar. No quiere herirte. Si se han lastimado, aquí yo siento no solamente una persona lastimando, sino varias personas lastimándose. Y está con esta energía de loco, que todos somos las loquitas, los loquitos del tarot, porque es el inicio del viaje del ser humano en los arcanos mayores. Yo te diría, esta persona quiere hacer cosas contigo, te piensa, te siente, pero vive en una realidad muy diferente a la tuya. Esta persona está planteando el cómo moverse, porque me están diciendo aquí, TikTok, TikTok, el tiempo para él o para ella. No sé si sean ya por la edad o porque esta persona ya se dio cuenta que la vida se puede ir de un momento a otro, que fue un año muy fatídico el 2021. Bueno, 2020, perdón, y el 2021 ya estamos saliendo de esa situación. Siento aquí un guía, una energía que le está ayudando, que lo está cuidando. Siento esta persona que le llora mucho a alguien que se fue, alguien que ya partió. Y esta persona siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, es su angelita, su angelito consejero. Y desde que esta persona se fue, esta persona no ha sido igual. Voy a sacar una carta para ver qué te quiere decir en este momento. Mira. Estoy al pendiente de ti. No hay un día que ya cambiaste tu foto, el WhatsApp. ¿Por qué no se te ve la foto en el WhatsApp? ¿Por qué pusiste eso en el WhatsApp? ¿Por qué escribiste eso? ¿Por qué ya no te veo conectada? ¿Por qué te estás conectando? ¿Por qué estuviste conectado a tal hora? A ver, como que vive en un mundo virtual, esta persona, o sea, tendrá su vida, que siento a alguien que tiene una vida muy diferente a la tuya. Siento mucho las herramientas, la madera. Estoy sintiendo la electricidad. Alguien que hace cosas con la computadora y con las manos, pero esta persona todo el tiempo te ve. Todo el tiempo. A ver qué hace mi chulito, mi chulita, mi amorcito, mi amorcita. Me están diciendo, atención, un día 6, 16, 26. Te recuerdo, te pienso. Siento aquí mucho la energía de alguien diferente edad. Fíjate, diferente edad. Puede ser que tú seas mayor o tú seas, o tu persona especial menor, pero veo una gran diferencia de edad. Y esta persona no tarda, me dice, no tarda en acercarse a ti, pero no va a llegar con sus palabras y decirte, mi amor, por favor, vamos a luchar por lo nuestro. No. Esta persona va a llegar y te va a decir un hola, o simplemente te va a escribir, o te va a poner el pretexto, a mi puerta no sirve. Y tú como que vas a esperar. So, como que te vas a salir con una cosa, corazón. Pero aquí me dicen, bueno, cada quien ama de diferente manera, corazón. Esta persona, esas son sus facultades. Creo que tú ya las sabías. Tú tienes otras. Cada quien tenemos diferentes energías. Yo siento que tu energía está muy evolucionada, totalmente trascendiendo fronteras. Y esta persona, dices, ¿qué onda? Te sale con cada cosa infantilada, infantilada, niñería. Pero esta persona, fíjate, tienen una energía tan similar. Esta persona, yo la siento tan, tan fuerte. Su conexión, siento aquí barcos. Y siento mucho que tienen que viajar más que físicamente, para algunos físicamente. Tienen que viajar al fondo de su corazón, que es el viaje más duro, para no, que no paguen justos por pecadores. Tan, tan, así. Tú le das esa vitalidad, y esa persona quiere hasta tener hijos. Algunos me dirán, no, pues yo ya tengo 60, 70 como hijos. Pues quieren hacer un proyecto juntos. Quieren hacer un proyecto de vida. Pero me dicen, no esperes que llegue, que cambie la forma que tú quieres. Va a llegar con sus limitantes, con sus carencias. Y siento aquí, que me dicen, no es nada que te sorprende. Es algo que tú ya sabes. Es algo que tú ya sabes cómo están las cosas. Y bueno, corazón, vamos a ver qué nos dice el arcángel Metatrón. El vacío. Deboid. El vacío. Retiro, descanso, y pausa. Mucha gente aquí no habla con esta persona. O está que te hablo, que no te hablo, me acerco, no me acerco como mosquita. No picha, ni cacha, ni deja cachar. Y me dicen, mantente en un silencio, en una energía azul, una energía del arcángel Miguel, y pídele a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo esta situación. Ya no voy a pelear, ya no voy a hacer más. Si tú quieres esta persona que sea mi destino, mueve algo. O que llegue la persona que sea para mí, pero esta persona te quiere. Y te quiere muchísimo. Me dicen, las señales de los espíritus con amor. Es que te has puesto a ver, como el otro día estaba con una cliente, y llegó una paloma. De la nada llegó una paloma. Me dice, mira, cinti la paloma. Tú te fijas como los animales de poder, que un día voy a hacer un especial de animales de poder. Tú te fijas, corazón, cuántas veces te mandan cosas, los guías, ya sea también por teléfono, que de repente estás viendo tu teléfono, y te llega un video, o te llega una canción. No llegan por casualidad. No llegan nomás por nomás. Fíjate en las señales con amor. Te están diciendo, tú vienes aquí a ser feliz. Y no le tengas miedo a la muerte. Ya has pasado por esto, no una. Muchas veces, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, no le tengas miedo al dolor. Miedo al dolor de no estar feliz, de no ser plena, de no ser pleno corazón. Eso es lo que yo siento. No hay más por el momento. Te mando muchos amores, muchas bendiciones. Esta persona nada más me dice, quisiera que me entendieras. Entiéndeme, porque yo no me entiendo a mí mismo. Imagínate nomás. Bueno, mi corazón, esta es la información. Gracias. Namaste.